Estamos viendo que a diferencia, no digo y no niego que Marvel está haciendo cosas chidas, que Marvel le está poniendo ganas en un sentido, siguiendo la línea de romper con el status quo que ha venido desde hace 5 o 6 años. Yo creo que la única diferencia, bueno, más bien el problema con Marvel, es que ya perdió esa frescura. O sea, han roto, han iniciado el shake del status quo tantas veces que ya perdió el impacto. Y eso tiene que ver, ahorita que lo mencionas es muy curioso, porque ¿cuál es su evento fuerte que mientras no les está yendo bien? Fuera del título principal de Civil War 2, a los demás títulos no les ha ido bien. ¿Por qué? Porque es evento reciclado, está mejor escrito, pero sin embargo el impacto ya se desgastó. Reino Superman. O sea, es a lo que voy. DC hizo algo muy inteligente, muy criticado y lo vamos a seguir criticando durante años y la gente sin tres neuronas funcionales va a seguir casado con esa idea y ese concepto del nuevo título. Era necesario refrescar de una u otra manera todos los títulos de DC sin caer en la fórmula, te voy a hacer el shake de tu continuidad y te voy a torcer las cosas tantito y el status quo lo vamos a modificar para que en tres meses te lo regresemos. Esperar, no, no te lo vamos a regresar porque vamos a hacer otra cosa más, jalarlo, sabía, bla, 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 bla. DC dijo, vamos a empezar de cero, vamos a hacer algo que Janet Kahn no hizo, que fue todo va a empezar de cero, menos Batman. Es el gran error que ha sido la gran constante. Menos Batman y Green Lantern, pero sí vienen de cero otra vez, pero no te vas a dar cuenta y te vamos a marear y entonces te vamos a confundir y tú débilmente de ñuño no vas a ver por qué hay tantos Robins. Más bien, sabemos que no tienes la capacidad para aceptar que Dick Grayson no fue Robin de 75 años, 70 años, que Jason Todd era pelirrojo y después no fue pelirrojo. Sabemos que no vas a aceptar que el Robin de esa generación que es Tim Drake no haya sido Robin porque le daba miedo echar a perder el nombre y entonces se cambió a Red Robin. Y Demian, o sea, sabemos que es mucho para tu disléxico cerebro. Pero vamos a empezar a ver la respuesta del público, que eso es lo importante. Vamos a empezar a ver la respuesta del público hacia esos cambios, esas pequeñas o grandes divergencias con respecto a la continuidad previa. Vamos a ver qué funciona, vamos a ver qué funciona. Necesitamos meter títulos pinteros de guerra, Black Hawks, War Commandos, esos mundos. ¿Para qué? Para renovar derechos que no nos quiten los Black Hawks, que no nos quiten esos personajes. Pero de entrada sabemos, o lo vamos a manejar como que, oh, gran decepción, no pegó los cómics de guerra. OMA, que es un gran concepto, pero no estaba manejado de la manera como fue creado. Si no, fue a raíz de lo de Infinite Crisis, el Brother Eye, que era un concepto totalmente evil. Se perdió el concepto de lo que era el OMAC. Recordemos que OMAC es un acrónimo que significa One Man Army Course. Ya no era One Man Army Course, porque ya era un programa, ya eran los OMACs. Y el One Man, así como que... Bueno, pero eso fue en parte de las miniseries, porque cuando se retoma el cómic, y yo creo que aquí... ¿El de Giffen? Exactamente. No, que co-escribía con Didiot, precisamente. Pero también aquí hay un detalle, y se puede criticar mucho acerca de la diversidad de títulos, pero es algo que, por ejemplo, Marvel o las editoriales en general, por capacidad de publicar, tal vez no lo han hecho, pero fue de vamos a tener diversidad. Tuvimos, ¿qué fueron? Tres títulos de guerra. Tuvimos Western, y un Western que mencionamos desde el principio, Jonah Hex, que era... lo curioso es que continuaba con la historia que estaba planteando desde antes de ser Raúl. Pero, sin embargo, yo a partir de ahí lo empecé a comprar y fue de, no, qué fregón está el Alistair Western. Entonces... Ahí fue donde yo me volví y me volví. Exactamente. Sí, lo recuerdo muy bien. Pero lo curioso es que te presentamos una diversidad. Salieron cosas muy buenas, salieron cosas sin pena ni gloria, y salieron cosas malas. Sin embargo, primero funcionó a nivel de ventas. Tan es así que tú sabías que en septiembre tenías el gimmick del mes, pero era el mes de DC. Durante tres años funcionó bien, y después fue cayendo. Les duraron cinco años, hasta que se hizo ya la renovación. Y curiosamente ahorita está funcionando muy bien el manejo de continuidad colectiva, selectiva. Ahorita que hablabas acerca de los personajes que se rebotean, excepto Green Lantern y Batman, con Green Lantern va a ser interesante, hasta que se atrevan a hacerlo como lo que pasó con Alan Scott a Hal Jordan. Un cambio radical de concepto. O de Hal Jordan a Hal Reigns. No, pero es que seguía siendo parte de la corporación y los poderes eran los mismos. Ya no había corporación. Pero seguía siendo el mismo background. O sea, ¿cuál es la conexión entre...? Después la volvieron a hacer, que Alan Scott era un esquema... El extranjero era un previo, ¿no? Por decirlo, la versión beta. Pero eso fue hasta después. Cambiaron los conceptos. Hasta que no hagan algo así, que es lo que en cierta medida hizo Dan Jurgens con Tangent, no habría una especie de rebote efectivo con esos personajes. Totalmente de acuerdo. Pero si te das cuenta, también yo creo que muchos personajes... O sea, muchos títulos que sacó DC fueron en el caso de otro lado. Sí. Hablando todos los de guerra. Hablando los clásicos que no tenían que ver con el Spandex. Si te das cuenta, son los números que no pegaron. O sea, los títulos más bien que no pegaron, ¿no? Desde que no tiene Spandex OMAC, al carajo. No tiene Spandex Blackhawks, al carajo. No tiene Spandex, whatever in the morning, de guerra, al carajo. Ah, y está Liffin y su Spandex asqueroso, quítame jocando. Que de una u otra manera, yo creo que el mérito durante esos cinco años fue vamos a construir historias, sí, bien. Vamos a sustituir el desarrollo del universo como tal. No vamos a hacer un check-off, o sea, nada. El lineal, los eventos normales, el tercer war. ¿Qué fue con lo que empezó el fallido arco del gran arco de Jeff Jones en Jocelyn? Con eso ya solidificas a Batman, a Wonder Woman, a Aquaman. Cyborg, por más que le guste, perdón, pero la gente sigue sin tragarse el concepto de Cyborg como Big Leagher. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo estuvo muy bien hecho, estuvo muy bien escrito y estaba muy bien definido el concepto. que pertenecía, que era ese puente entre la generación X que Didio nunca ha entendido, los héroes intermedios, los no adultos, pero no team, ya no team, los 20-somethings, y los niños. Por eso estábamos en Tintitl de Jeff Jones, que tenían el bridge que era Raven, que era Starfire, que era Cyborg. Y los niños que, aunque estaba Changeling o Beast Boy, seguía siendo un niño. O sea, lo volvieron a rejuvenecer. Es una cosa bien interesante que mencionas, porque, por ejemplo, Cyborg, aunque él se haya presentado o haya ganado más popularidad, por ejemplo, en la serie de los superamigos, Ellie Firestorm, pero, por ejemplo, Cyborg funcionó mejor como, no el tutor, pero sí como el cuate que está en el senior mientras los freshmen llegan a la prepa. Exactamente. Es el estatus, la cual Cyborg, por eso el hecho de que lo hayan puesto. Y aparte, estás hablando de remover, curiosamente, por cuestiones raciales, quizás a alguien que sí era el alma de la liga, como era de Martian Manhunter, para poner a un negro, que al final del día, verde, pero Martian Manhunter era negro. Que, curiosamente, cuando lo empezaron a plantearnos, ¿te acuerdas que a John Jones lo pasaron a Stormwatch? Y las primeras historias que estuvo escribiendo, el escritor británico cuyo nombre no lo voy a acordar. En el New 52 era este... Paul Cornell. Entonces, él empieza a escribir cosas muy interesantes con el personaje y era la cuestión de que, si no se acuerdan que él era un leaguer, es porque les borró la memoria a todos. Y él estaba en un nivel en el cual estaba por encima de los leagueres con Stormwatch. Desafortunadamente, después se volvió completamente irrelevante tanto el grupo como John Jones, tristemente. El cuerno, de nuevo, la historia del cuerno mítico que iba a llamar acá, o sea, con lo que inicia el Stormwatch en el New 52. Pero, si te has, o sea, retomando toda esa línea, a diferencia de lo que hace Marvel, que Marvel es A, pues ya te pusimos el Civil War 1, el Secret Invasion, el, no sé qué fue, el Secret Wars, etcétera, etcétera. Y ha sido el de que, yo creo que van a hacer, yo sé, como que, yo creo que van a hacer, güey, ah, no importa que lo cambien, o por ejemplo, Rory, whatever, Lionheart, este, Ironheart T, todo esa madre, el, Falco de América, o sea, son cosas que ya no impactan a la banda. Creo que el último gran impacto en los personajes de Marvel, como tal, fue Fox, Jane Foster. Que aquí dijimos primero, antes que en ningún otro lugar, que yo lo dije. ¿Qué es DC? Que Jane Foster iba a ser el Avatar. ¿Qué es lo que está haciendo DC? Es, ¿no te gustó esto? Ok, quítalo. O sea, apúntalo, ¿no te gustó esto? Ok, apúntalo. Ya vimos, ya refrescamos suficiente el universo, con personajes, revampeando personajes, introduciendo nuevos personajes. Y antes de que empecemos a cometer el error, que fue de Crisis on Infinite Earths, de Millennium, de Paraka, que es, duplica personajes, satura de personajes, satura, por ejemplo, Bombshell, Captain Atom, King Devil, este, Blue Bill, el Blue Devil, el Ravager, los Terror Titans, esa, el sobrino de Satara. O sea, antes de que, antes de que empieces a caer en lo que era Kingdom Come, que es todo mundo. O sea, creo que, pues en realidad ahora los, los no metas eran los que tenían que salvar al mundo de los metas, casi casi, ¿no? Bájale tres rayitas, vamos a hacer Revert. ¿Qué es lo que quiere la gente? Wally West, blanco, original, tráelo. Superman, este Superman, el Murphy, el de Murphy, tú, independientemente del traje, que a mí, quitando las botas, el traje no me molestaba, no me molestaba que fuera armadura, de hecho, el cuello alto se veía muy pinta. Y el problema es que tenía más líneas que telaraña de Todd McFarlane. Si le hubieras limpiado todas esas líneas, hubiera dejado el traje así, estilizado, pero con el cuello alto, nada más, poquito, se hubiera visto muy pinta. Que, curiosamente, es más o menos el traje que trae actualmente. ¿Conserva el cinto nada más? Sanz, el cuello. Ah, pero ya trae las muñequeras más largas. Lo que me gustaba era que traía la astuza, era, sí se veía una actualización de los personajes, pero es ok. Todo eso, ya vimos qué fue lo que le gustó a la gente, lo que no le gustó a la gente. El Superman, en realidad, Superman, con todo el que lo haya escrito Grant Morrison, no es el Superman que la gente quería ver. La gente no quería ver al Superman original, con todo el que lo pedían, querían ver al Superman que ellos recordaban, que es el post-Rison Infinity-Turk. El que se murió por nosotros. El que se murió porque de entonces le rompió la madre. Pero, que decía como eso, y es ok, no vamos a hacer un mega evento para no caer en la concepción de que nos estamos insertando la banda con Varo por más cantidad de títulos. ¿Cuántos números duró el evento que hizo la última reestructuración de DC? Uno. Y después ya en distintos títulos iba siguiendo, que después dio por mucha especulación, hablábamos curiosamente fuera de línea antes de esto que está fuera de línea para las masas, excepto para nuestros productores. ¿Qué es lo que pasa con las especulaciones, con la supuesta inserción del universo de Watchmen dentro de DC? Y de repente tienes, ah, esto es una clave de esto, esto es otra clave de acá. ¿Qué es lo que hace Abner? Cuando empieza a revelar quién era la, quien borró de la continuidad a Wally West, pues muchos decían, no, es que debe ser el Doctor Manhattan porque es el nuevo creador de esta versión. Y, oh sorpresa, agarra a alguien precisamente que es un villano establecido de Wally West y de los Titans, y lo pone como, lo direcciona y de repente es de que, ah, caray, me aplicó una Morrisoniana como cuando regresaron a Libra, pero sin hacerla Morrisoniana. O sea, bien aterrizado ese balón. Y a diferencia de muchas cosas que hizo Grant Morrison, Abner, de una manera muy inteligente, a una manera muy entre Messner, Loewitz y Mark Waid, en ese interés, en ese periodo, es, esta historia, esta estructura y esta interpretación de los, estos kits, de quién es el villano, si tú lees de una manera cuidadosa, o realmente eres tan fan de Wally West, como decías que lo eras, ahí está. Tienes que saber que este güey ya hizo al Pipe Piper un muñequito, un popet, de hecho un güey le puso a una mosca, le puso la cabeza y la mente de un güey, y a un güey le puso la cabeza y una mosca, o sea, eran cosas que ya se habían presentado previamente. Aquí lo importante, independientemente del buen manejo, porque eso ya es el escritor, ya es la Dan Abner que te demuestra que sí hizo tu chamba, como la deberían de ser todos los escritores que toman personajes muy famosos y grandes, hablemos de Superman, hablemos de Aquaman Woman, hablemos de Flash, hablemos de Green Lantern, hablemos de Batman, Aquaman, en realidad Aquaman siempre es Clint Eastlake, porque le puedes poner cabeza de pulpo, lo matas y sacas otro güey, o le puedes lavar la mente, o sea, a Aquaman le puedes hacer mil madres, y al final del día, este, no tiene mayor problema. Saluda a la banda y a la cámara. Esas manos que ven son de mi carnalito, psico. Yo pensé que les iba a hacer otra cosa, pero la verdad soy demasiado decente hoy. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tienes, ya tienes toda su estructura, lo quitas, haces tu chamba bien, ¿cuál fue el pasado del personaje? ¿Cuáles fueron las historias de ese personaje que pegaron, que realmente marcaron al personaje como tal? Y de ahí lo vamos llevando. Que ahorita mencionaba así, pasó en ese momento, y lo mencionamos también así en su momento, ahorita Rick nos va a acotejar. ¿Qué pasó cuando el Big Three de DC ya no funcionaba? Cuando tenías el Bad Chappie, que Gordon lo escribió bien, Tomás y hasta después. En Batman. En Batman. No, en el Deckard Comics, porque lo que estaba haciendo Snyder estaba para la basura. Tenías personajes irreconocibles en la Trinidad, en cierta medida, que es actualmente lo que tienes, y con la excepción que tú mencionaste precisamente de Thor, que ha sido el mejor desarrollado, porque es un personaje que viene dentro de la continuidad y está establecido. Están hablando del Big Three de... De las respectivas. Y por ejemplo, o sea, Falcom está muy bien establecido, pero sin embargo el hecho de que sea el siguiente Cap no tiene el impacto que tuvo en su momento Bucky, porque era, aparte del manejo del escritor que en su momento fue Brubaker, fue la cuestión de que es que te hace sentido, o sea, básicamente Nightwing tomando el papel de Batman. Exactamente. Y aparte el impacto que tuvo en su momento, o sea, la historia de Brubaker, como tal, está rescatando a uno de los cuatro personajes probablemente que decían que jamás los iban a poder resucitar de manera adecuada. Y al momento que lo utiliza, no tiene el mismo impacto que sea en ese momento Falcom el que herede... O sea, no es equiparable, así de sencillo. ¿Qué te causó más impacto? Bueno, yo creo que a todos. Que haya sido que Bucky haya utilizado el manto del Captain America con todo su traje muy al estilo Ross, así. El diseño es de Ross, de hecho. Todos negros, menos de aquí para arriba. Exactamente. El triángulo, marcándoles genitales. No era la intención carnalito. Por eso hay gente tan malintencionada en la red. Realmente era la referencia al escudo original. ¿Y el resto de los trajes que he hecho así? Todos, güey. Porque el de Superior... Bueno, no, el de Superior no es. Es para el hermano, pero también está ahí eso. ¡No, tú! Sigo esperando, sigo esperando otra opción. El de Shazam, pues sí. De mi modo, él la pagó para los tanates. ¿El de Superman? Sí, era así el que él rediseñó para Kingdom... Sí, es correcto. ¿Kingdom Camp? No, para Kingdom, ¿no? Bueno, ¿dónde era la Mega S gigante? No, en Kingdom... O era el de Superboy, ¿no? Sí, no... Sí, me acuerdo que tenía el su S y tal cual la flechota hacia abajo. Es que es el S, güey. El S va para abajo, ¿no? El de Sereje. Se la hizo más grande. El escudo que siempre lo utilizó este... ¿Cómo se llama? Un negro en cámara. Qué malo. No, ya está quemado. Qué malito. Sí, por eso es negro. No, el... La S lo utilizó él para Justice. Es Pumptor. Que usaba ley. Que es la exageración. John Byrne lo que hizo... Kurt Sands utilizaba el símbolo de Superman mediano. John Byrne lo primero que dijo es que se note quién es este güey. Y le puso... No impresionante, no de todo el tórax, pero sí se veía mucho más grande lo que fue Superman que lo que había... Lo que era el Silver Age. Ahora te digo, ¿qué te causó más impacto? ¿Qué haya sido Bucky el que sucediera al Capitán América o al de Falcon? Es que, de hecho... No, 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 definitivamente Bucky. Yo creo que de Falcon, pero así como que... Pero no de manera positiva. No, es que... Es que, ¿sabes qué? Uno es parte de una historia, per se, tiene el impacto, la muerte. Esto ya se siente que lo volvieron a trabajar de la misma manera. El Falcon probablemente se lo había ganado pulso. Es su compañero de los 70, punto. O sea, es su Bucky de los 70, punto. Es como la música de disco, ya murió. Déjalo ahí, pues ya. Sí, pero ahí regresa Luke Cage, 30 de septiembre, por ciento. Este... No, y curiosamente, Spencer ha sido un excelente, escritor, y es parte de su arco. Sin embargo, hay un detalle que no estaba con el primer sustituto. Roger seguía vivo. Aunque estaba de viejito, seguía vivo, a diferencia de cuando Bucky lo toma. Es que ya no tiene el mismo impacto con eso, efectivamente. Y aparte, empieza a caer en lo que yo siempre le critique a DC antes. O sea, hay que ser sinceros. O sea, yo también lo escritico. O sea, tres TORS, tres es de Capitán América, cuatro Capitán América, porque está la del futuro, la negra, ¿no? La que es la hija de... La heredera de... Jessica Jones. No, no, ¿ah, sí? No, pero la del 2099 también está. La del 2099, que es la de Bradley, ¿no? Isaiah Bradley. Y también está... Sí, la original, ¿no? American Dream también, ¿no? Es lo que te digo, o sea, eso es lo que me cagaba, honestamente, y están cayendo en lo mismo. No sé si están hablando de la alineación, de lo raro que viene la solicitación de Panamá, en diciembre. O sea, que están muy raras, güey. No hay que iros reconocibles. O sea, lo que estábamos comentando es cómo funcionó el experimento de DC con el New 52. ¿Qué sirve? ¿Qué no me sirve? ¿Me van a mentar la madre? No me van a mentar la madre. Siento que está haciendo lo mismo Marvel. Igualito, ahora Marvel atrasado, honestamente. Yo creo que está haciendo ese laboratorio. Pero fíjate, lo supieron... Y viene el Redcon de todos los demás. Lo supieron frenar, que era lo que se vio comentando cuando llegase. Lo supieron frenar a tiempo. Antes, precisamente, de que cayera en todo lo que era Kingdom Come. Todos tienen poderes. Y todos son hijos de superhéroes. Y todos son metomanos. Duplícame a personajes. Por ejemplo, estaba Cardenatom y Bombshell. Estaba Marshmallow Hunter y Miss Martian. Estaba todo... Está pasando exactamente lo mismo. Y lo mismo. DC con el Revert fue de que... Deténlo, güey. Ya no me satures. No me dupliques personajes. No me dupliques, pero sin embargo, no resolvieron nada con el Revert. Porque no se trataba de resolver nada. No. Experimentaron. O sea, el Revert tiene dos vertientes, ¿no? Que yo creo que ha sido el éxito. Porque, mira, curiosamente, hay que decirlo. Este mes le patea el trasero. DC a Marvel. Nada... ¿A este Marvel a DC? No. DC a Marvel. ¿Nada más este mes? No. 10% de ventas de diferencia. 10 puntos porcentuales. Esto ya es... Sí, por cierto. Es notable. Pero hay que poner algo interesante en el tintero. No es que le haya quitado mercado. Es que vendió más. Eso quiere decir que el mercado creció. Eso es. Cosa rara y que creo que no había pasado desde el Revert, curiosamente. Es el fenómeno... Están estipulando los que creen ser doctos en el tema, más bien porque es un tema muy curioso, que no le va a pasar lo mismo que el Revert, que a los 4 o 5 meses empezó a experimentar el cansancio y empezaron a bajar las ventas. El New 52. El New 52, no. Porque el Revert ahorita son... Ah, perdón, es el Revert. No, no, perdón, discúlpame. Y cuando dije que no funcionó, no, pues cómo no había funcionado si tiene 4 números y ya funcionó. Es que el 5 viene de la continuidad del Superman clásico, por eso no sabe de este último Redwood. Clásico. La caga. Entonces, este, no, efectivamente, como dicen, eso es lo que ha hecho muy bien y desde el New 52 no pasaba. Pero ¿sabes qué están haciendo ahorita muy bien después del Revert? Nos están enfocando al Cheap Shock Valley. Te voy a recontar ciertas historias, por ejemplo, que es lo que estamos platicando hace el Superman, que están recontando el Reino de Superman. En menos números, mejor desglosado. Sí. ¿Es en menos números? Sí. En los primeros 4 números que hicieron prácticamente el fin y el reinicio, llamémosle, te hizo la muerte y el regreso de Superman y te estableció el Reino. Es curioso, sí, estoy de acuerdo, está muy bien hecho. Pero mejor estructurado. Como que ya Dan Jorges dijo, voy a aplicar el efecto Deja Vu, porque ya... Es más o menos lo que está haciendo Dan Slott. Dan Slott lo está haciendo con el Clone Conspiracy, lo está haciendo... El Clone Conspiracy son 5 números nada más. O sea, es tución. El problema es todo lo que se manejó alrededor. Mira, el problema... No, no digo que esté mal. No? Yo digo, el problema es que de repente la gente ya está ubicando Civil War 2. Whatever in the Morning 2, ya es como que... Ya lo vimos venir, no es como al principio, que era Civil War, Secret Invasion... No, yo creo... Yo no, mira, no sé. Mira, honestamente, siempre dicen que hablan mucho de los trolls de esto. Ahorita están hablando los trolls de DC porque están contentos con lo que están viendo y lo que están criticando es que vieron la última página que se les voy a quemar. ¡No! Bueno, en pocas palabras, es ahora el que van a detener como tal... A Maez Morales por asesinar al cárpico. Entonces, spoiler alerta. Se los dije. Entonces, pero eso, obviamente, empiezan a decir, es que ya, o sea, eso no hace efecto. O sea, no sabes por qué lo están construyendo. Ojo, eh. Yo no sé. No, 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 pero las críticas son muy malas. En general, lo que a veces ni usarán, me decir, que qué raro, ¿no? Pero de todos modos, no sabes para qué va. Lo interesante es ver las solicitaciones del mes de diciembre en que ves y dices, wey, qué pecs, puro chavito, ¿qué onda? ¿A qué le están tirando? No sé si van a un DCU, un DCU de tres, cuatro meses para ver qué fregados pega. Y acuérdate que están los Fantastic Four fuera del universo a reconstruirlo. Haciendo realidades. Multiverso. Multiverso. Y van a reconstruir este multiverso seguramente. Yo creo que va por ahí. Yo lo que me refiero creo que ya va el programa. Yo no me refiero a ese tipo de shock, ni al tipo de troll que critica una página al final del título. No va por ahí. No, no, no. Yo a lo que me refiero es que ya no causa el mismo shock que el balazo Steve Rogers. O sea, es... Es difícil. Es difícil. Es en su momento... Es como volver a matar a Superman. Exactamente. Es la crisis 2, o sea, Final Crisis. O sea, no tiene el mismo impacto. A lo que voy es al impacto de que ya el lector de Marvel está acostumbrado a que le muevan el sexo. De tantas veces y tan frecuentemente que lo han hecho. Que ya no tiene. Tristemente. Pues yo creo que por ahí va la cuestión. Pero ya lo tocaremos. Ahorita lo tocaremos. Está muy interesante este tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!